Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento Como vos besando Como quien besa el barrio al irlo pisando Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer Que acariciar a cera Y sin planearlo tú acaso Como quien sin querer lo va y lo hace Te vi cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase En la misma fase que mi propio paso Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Fue un salto ínfimo y simulado Un mínimo cambio de ritmo apenas Un paso cambiado Y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados O el paso exactos O el paso exacto de los helados Como dos focos intermitentes Súbitamente así Sincronizados Dos paseantes distraídos Han conseguido que el reloj de arena Es la pena pared Que se despedace Y así seguir el rumbo que el viento trae Ir y venir, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Casi la embarré Casi la embarré un poquito Pero no importa, ustedes nos aman así con errores Porque amar es nuestra revolución ¡Woo! ¡Woo! ¡Jajajaja! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, dolió!